Si no encuentras esperanza, si piensas que no hay solución, si los problemas hoy te agobian y se te nubla la razón. Oh, visita nuestra iglesia, quien brilla es salvador. Ven con toda tu familia, en Jesús hay solución. No te rindas, no todo está perdido. Si has probado todo y todo te ha fallado, prueba a Dios que en él está la salvación. Tienes que saber, estamos orando por ti. Tienes que saber, estamos orando por ti. No te rindas, no todo está perdido. Si has probado todo y todo te ha fallado, prueba a Dios que en él está la salvación.